... Nos encontramos en la Escuela de Estelería y Turismo de Bellamar... ...es un sitio emblemático, muy conocido por muchísimas personas... ...y que han dado muy buenos frutos con unos grandes chefs... ...aquí en Marbella, la Costa del Sol... ...y también han viajado algunos de ellos, incluso en el extranjero... ...con muy buena reputación de haber estudiado aquí en esta escuela... ...hoy vamos a hablar con empresas que gestionan... ...todo lo que es el departamento también de alumnos, materiales y todo... ...como esta gran empresa y que hemos tenido el gusto de conocer a su directora... ...que es doña Raquel Hidalgo... ...y que hoy nos va a hablar un poco también de lo que se gestiona... ...hoy también asistimos a una cordial comida con muchos directivos... ...pero mejor Raquel que nos informe, nos cuenta y también de esta empresa... ...se llama Talén Maragy Cósul. Bueno, buenos días Elena, en primer lugar encantada, gracias por venir... ...os comento, nosotros somos una entidad gestora de la formación de la Escuela Bellamar... ...porque hoy en día se hace licitación pública... ...y somos la entidad que hemos ganado el concurso... ...entonces nos encargamos de la gestión de lo que es los profesores... ...la metodología y toda la organización de cursos y materias primas y compras... ...entonces casualmente pues hoy hemos organizado, como tú decías... ...un encuentro de directores, que es una forma de hacer un networking... ...directores de la zona de Málaga y Costa del Sol... ...con el objetivo siempre hablar de turismo, cómo es la previsión de Semana Santa... ...y cómo vamos todos encabezados. También es una forma de encuentro entre ellos, que muchos de ellos se conozcan. Yo como empresa les gestiono a ellos varios cursos de formación individualmente... ...y es una forma también de que ellos entre ellos se conozcan... ...y nos apoyemos entre todos los directores. El objetivo principal es que los alumnos practiquen... ...que los alumnos vean el servicio, conozcan personalmente... ...que se fijen en ellos, para que luego después puedan tener empleabilidad... ...que es nuestro objetivo para que estamos aquí, que ellos consigan su puesto de trabajo... ...una vez que salgan. Hasta ahora tenemos, por suerte, unos porcentajes de inserción laboral bastante elevados... ...estamos hablando de más del 85% de inserción laboral de nuestros alumnos... ...y hoy, concretamente, justo acaba de estar ahora en la ponencia Sergio Garrido... ...del Hotel Vinci y Posada del Patio, que él precisamente estudió en la escuela Bellamar hace 21 años. Entonces, eso enriquece que vengan los de cuentos de los alumnos y decir... ...mira, hace 21 años yo estaba sentado con vosotros. Luego también tenemos ahora una charla también del Patrón de Autoturismo Costa del Sol... ...con Matías Bernal, que ha venido. Él lo que se encarga es de cómo se promociona el destino turístico. También que los alumnos sepan cómo se trabajan las situaciones públicas... ...para promocionar el destino de Málaga Costa del Sol. Y la comida, como bien te he comentado, que espero que os guste... ...porque tenemos también a un chef estupendo, que es Aitor Perurena... ...que tiene también el restaurante 1870. Él ya está como profesor que le hemos contratado para dar las clases... ...y va a ser un menú de degustación que ha preparado y esperamos que os guste bastante. Para mí el tema de la formación, lo más importante, los profesores que hemos traído este año al curso... ...son todos profesionales en activo, no son docentes exclusivamente de cursos. Ellos todos tienen un restaurante. Por ejemplo, el profesor de sala Jesús López tiene un restaurante en Antequera, el restaurante Reina. El profesor de inglés a la vez es jefe de recepción de Senator, Puerto Banús. El Paco de Castillo para los vinos. Aitor Perurena para la cocina. Y bueno, yo a parte de Mabel Carranza, que tiene una consultoría de auditoría y seguridad y higiene alimentaria... ...es bióloga y también da los cursos aquí. Y yo personalmente también doy clases porque me encanta, aparte de haber sido directora de hotel varios años, pues es mi vocación. Y doy clases a los alumnos de recepción, que a la vez también llevo la dirección comercial de un hotel boutique en Torremolinos... ...que lo reinauguramos ahora, que es el Ascens Hotel Boutique by Don Paquito, la verdad. Bueno, que gestionáis todo. Te estoy escuchando y digo, madre mía, qué gran labor que hacéis, ¿no? Porque es que desde lo más simple hasta, bueno, lo más, lo más, ¿no? Que es también que estos chicos tengan ese reconocimiento porque ya lo introducí con lo difícil que es llegar muchas veces a grandes directores... ...y se lo estáis poniendo en bandeja. Claro, hombre, la idea principal de eso es que ellos los conozcan, que también sean visibles y que vienen muchos directores... ...casi todas las semanas vienen aquí dando una ponencia para que ellos vean la realidad. Y no una teoría. Entonces, les cuentan también la forma de lo que ellos piden para las personas que se incorporan en el trabajo. Sobre todo una cosa que siempre valoramos, la actitud. A mí una frase que me encanta y que se recalcó constantemente a los alumnos es, no es tu aptitud, sino tu actitud lo que determina tu altitud. Es decir, la actitud es al final la que abre las puertas. Entonces, para ellos es una visibilidad. Ayer tuvimos también un encuentro, una comida, con 14 personas, también eran empresarios. Entonces, que ellos se vean y luego dicen, ah, pues mira, yo tengo un amigo que necesita gente para este restaurante. Yo tengo un amigo que... Entonces, a mí es el objetivo final, la inserción laboral de los alumnos y que vean una realidad. Y que, sobre todo, que los profesionales que estamos trabajando les enseñamos casos reales y actuales. Les llamamos también visitas para los hoteles para que ellos todo lo vivan y ya lo vean por la sangre y lo experimenten. O sea, que eso es lo bueno. Sobre todo aquí la cosa de todo el mundo, ¿no? Lo que genera más puestos de trabajo y más rendimiento turístico se ve en la hostelería. Y así es un lago increíble. Por eso, enhorabuena, Raquel. Gracias. Entonces, vamos a pasar. Ahora yo creo también, si vamos a conocer a los alumnos que están dando, ya también les voy a presentar a Carmen Sánchez, que es la directora de la escuela, la parte pública. Que, bueno, estar aquí, como algunos ya os conocéis, ¿no? A José Antonio Castillo, a Maite, que ya os conocéis de otros años, a Juanita. Ellos son los coordinadores y Carmen Sánchez, la directora, que desde hace dos años es la directora de la escuela de la hostelería Bellamar, que ahora también me gustaría presentarosla. ¿Vale? Bueno, la verdad es que bien nos está coordinando Raquel, que ella es una profesional que tiene muchísima experiencia. Y hablábamos de la empresa pública y de la empresa privada. Vamos a conocer también estas dos empresas en sí. Las vemos aquí muy unidas todos, porque realmente la unión hace la fuerza. Y estando entre profesionales, ¿pueden transmitirle mucho más a los alumnos que me imagino que es el concepto de la escuela? Ahora me lo va a hablar a la directora, ¿no, Raquel? ¿Me presentas a todos los profesionales? Exacto. Bueno, te voy a presentar a varios profesionales, pero sobre todo primero a Carmen Sánchez, que es la directora de la escuela, como os he comentado antes, de la escuela de la hostelería Bellamar. Carmen, la verdad, que se incorporó hace dos años aquí en la escuela, igual, más o menos, casi igual que yo. Y ha dado un giro completamente y ha hecho mucho más pública y hemos coordinado muy bien el tema de la metodología y la escuela. Yo quería también preguntarte, ¿no? Porque no es de llevar tantos alumnos y tantas personas y coordinar varias empresas y varios cursos, ¿no? No es fácil, ¿no? ¿Cuál sería la filosofía como directora? Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en principio tenemos muy claro que lo importante aquí es el alumno, siempre es nuestra prioridad. Es una escuela que lleva ya 50 años funcionando. Creo que el secreto de nuestro éxito es que siempre nos hemos interesado bastante por la formación, por una formación de calidad, donde el índice de inserción de los alumnos es cercano al 90%. Es en nuestras garantías, es en nuestro éxito, es nuestra medalla. Y entonces siempre hemos tenido claro que combinando una buena selección de los alumnos, por una parte, por otra parte, un buen profesorado, creemos que con esos dos elementos, casándolos bien, es muy fácil incompararse en el mercado laboral, que en definitivo es nuestro objetivo. ¿Cuántos alumnos tenéis hoy por hoy? Sí. Ahora mismo tenemos cuatro cursos funcionando, con 16 alumnos cada uno, cinco cursos funcionando, ahora con el de operaciones básicas de cocina que se acaba de incorporar, con 16 alumnos cada uno, alrededor de 80 alumnos tenemos. Y bueno, preparando para que sean grandes y profesionales, ¿cómo ve el futuro en lo que es la hostelería? Este año genial, y ya el año pasado también fue genial. Estamos muy contentos. El curso del… bueno, el índice de inserción del año pasado, por ejemplo, del curso de servicio de restaurante fue del 100%. Nada más salir de aquí, los 16 alumnos estaban trabajando ya en cuanto terminaron el curso. Eso… y este año pues también las previsiones son muy buenas. Marbella, la verdad es que es un turismo, tiene siempre mucho turismo, pero últimamente las previsiones son buenísimas. Estamos en una plaza fantástica, paradisiaca, y bueno, yo creo que nosotros estamos a la altura en cuanto a la calidad de la formación de la que Marbella necesita. Enhorabuena, bueno, vamos ahora también con el sector, ¿no?, de la hostelería. Hemos pasado a tu derecha, a tu izquierda. Bueno, os presento a Andrés Arcos, ¿vale?, que también él colabora con AECOS, es también el responsable de las prácticas de los alumnos y gestiona con todos los hoteles, y a su vez tiene unos apartamentos turísticos en Torremolinos, ¿verdad, Andrés? Así es. Buenos días. Pues sí, mira, nosotros la colaboración con esta escuela es total, porque desde luego hacen muy buenos profesionales, que indudablemente luego se tienen que incorporar a las empresas para adquirir esa profesionalidad. Estamos muy abiertos y la verdad que es difícil conseguirlos, ¿sí? Y desde luego el tema de colaboración 100%, porque estamos haciendo futuro, y qué mejor que nuestra gente se quede en nuestra zona, ¿no? Bueno, las gestiones, por ejemplo, también a cara del cliente, ¿no? También se hacen gestiones también de informática, porque hoy día la informática, el interés, el internet es todo, ¿no? ¿Cómo navegáis vosotros, enseñar a los alumnos también a manejarse también con las empresas? Sí, nosotros como patronal hotelera buscamos, cada establecimiento nos pide el tipo de currículum que necesita, ¿no? Y sabemos dónde acercarnos. Cuando ese alumno llega a nuestros establecimientos, pues ya lo acoplamos a las necesidades. Muchas veces le hace falta tal vez más conocimiento informático o más conocimiento de otras cosas, pero trae muchísima ilusión y viene preparado, que es lo que podemos certificar. Muchas gracias, enhorabuena. Bueno, Elena, ahora tengo el gusto de presentaros también a Jacobo Castillo, del Hotel Hilton Garden, de Málaga, que también ha venido para el encuentro del día de hoy, ¿vale? Pues encantada de saludarle, la verdad es que es un sorteo que se escucha mucho hablar del Hotel Hilton, y suena muy bien a Málaga, que le ha gustado, nosotros tenemos los mejores, ¿no? Me gustaría también que hablase de su gestión. Sí, aquí en Málaga tenemos una plaza hotelera muy importante, tenemos unas previsiones para Semana Santa bastante altas, y bueno, pensamos que la temporada en general va a ir de maravilla para toda la plaza hotelera de Málaga. ¿Este año las previsiones son mejores que el año pasado? Están siendo mejores que el año pasado y pensamos y deseamos que continúen así, claro que sí. ¿Qué tipo de nacionalidades son las que más demandan venir a Málaga, a la costa del sur? Bueno, en nuestro caso en concreto tenemos clientes de todas las nacionalidades, al ser una cadena internacional, pero así hablando un poquito por encima, el cliente que nosotros solemos trabajar más es cliente nacional. Enhorabuena. Bueno, y ahora tengo también el gusto de presentaros a Mónica, Mónica Briencho, que es la directora comercial del Grupo Quirón, ¿vale? De aquí, de aquí, de Marbella, y también ella, sobre todo, es una estelera también de toda la vida, que trabaja mucho en el turismo, en toda la comercial en grandes cadenas, y ahora está con el turismo de salud. Bueno, a ver, también todo es importante, ¿no? Porque el turista que viene hay que darle todos los servicios, ¿no? La salud, pues, es primordial, ¿no? Bueno, Mónica. El turismo está siempre más ligado a la sanidad, a la salud. Bien, porque quiere sentirse tranquilo el turista cuando viene por la costa del sol, el extranjero sobre todo, que tiene todavía algunas dudas, el hecho de alejarse de su casa, si está enfermo, necesita un tratamiento de diálisis, que sepa que puede disponer de estos servicios, además, de una zona privilegiada para recuperarse, y de unos establecimientos de primera, ¿no? Como los que tenemos en la costa del sol. También es importante transmitirle eso a los alumnos, ¿no? Que es lo que se trata, englobar, no solamente saber preparar un plato, sino hay otras muchas... El plato, no olvidemos que en hospitales como Quirón Salud, del grupo Quirón Salud, la comida, justamente, nosotros también tenemos un evento de comida saludable, es muy importante, y tratamos, entre comillas, el paciente como si estuviera en un hotel, a elegir su plato entre tres platos, y entonces, también en los hospitales, la comida es muy importante. Gracias, enhorabuena por su gestión. Os presento también que hoy hemos tenido la suerte, que ha venido Sergio Garrido, como os he comentado antes, ha dado una ponencia a los alumnos de cocina y sala, y justamente nos comentaba que hace 21 años que estuve aquí en la Escuela de Hostelería de Bellamar, así que os dejo ahora con Sergio y ahora... Bueno, hoy te he estado presentando precisamente para la radio, para Radio Mediterráneo, y yo he mencionado hasta lo del huevo, digo, cuando nos ha sorprendido con el molletito este de carne de tu abuela y tu receta, siempre te he mencionado porque me encanta. ¿Cómo sacas tiempo, Sergio, para estar en todo sitio? Bueno, al final, eso le comentaba aquí a los alumnos, al final es sentir pasión por lo que haces, desde que te levantas, emoción de lo que te va a enfrentar el día, y por la noche cuando llegas, agotado, que llego con la energía justa para llegar a casa, feliz por lo que has conseguido en el día, ¿no? Vivir cada día con esa pasión y luego todo lo que entra en papel en la agenda es lo que vas a hacer, ¿no? Lo que no puede entrar, pues no se hace. Ser muy realista con lo que puedes y con lo que no. Ha variado de hace 20 años que tú estuvisteis aquí, los alumnos, tú que estás acostumbrado a transmitir a todo el mundo, todo tu conocimiento, ¿cómo ves hoy por hoy el interés hacia la hostelería y el turismo? Bueno, ha sido una experiencia súper bonita, ¿no? Me he visto en uno de ellos. He estado hablándole y se me ponía la carne de gallina de pensar de que hace 21 años era yo uno de ellos, ¿no? La charla ha sido una charla, creo que la han disfrutado muchísimo, por la cual no he hablado nada ni de mí ni de cocina. He hablado temas sobre el libro que estoy escribiendo, sobre la forma de afrontar una vida y de a la vez disfrutarla, ¿no? Creo que al final es el secreto de por qué soy tan feliz y por qué disfruto tanto. Lo he abierto y he dicho que me daba igual, que iba a contar la verdad y no iba a ocultar nada. Bueno, pues ya espero que me presentes este libro que estamos ya deseando que salga. Y bueno, ya que Raquel ha hecho todas las presentaciones... Pues ahora, sí, por supuesto, ahora me gustaría presentaros al señor Alfar, a Fernando Alfar, que como ya sabéis es el director del Hotel Los Monteros, entonces sí que me gustaría también que os comentas unas palabras. Bueno, pues encantada de volverle a saludar a don Fernando. Igualmente. Bueno, director del Hotel Los Monteros y colaborador orgulloso también de la Escuela Bella Mar. Tenemos la fortuna de tener la posibilidad de tener alumnos de la escuela que vienen al hotel a hacer sus prácticas. Y tengo que decir que son alumnos que vienen con una formación de muy buena calidad, que vienen con muchas ganas, con mucha ilusión y que, bueno, pues tenemos la suerte de poderles aportar un poquito de experiencia práctica haciendo las prácticas en el hotel, ¿no? Pero la verdad es que estamos muy contentos con ellos. Bueno, y acabo de aprovechar para que me comente, bueno, cómo se presenta la temporada también en el hotel, cómo están viendo las predicciones y qué nacionalidades son las que, bueno, están demandando. Bueno, las previsiones para este año son muy buenas. En principio, pues la contratación de la temporada de verano va por delante del año pasado. Esperemos que el tiempo nos acompañe y que podamos seguir así. Para Semana Santa son buenas las perspectivas. Si los hombres del tiempo nos dejan o las mujeres del tiempo, porque, como todos los años, justo cuando es el momento de hacer la contratación de Semana Santa, augura mal tiempo. Y hoy mismo ya ese mal tiempo ya no era. Vamos a tener buen tiempo en Semana Santa. Se pueden haber ahorrado hace dos semanas decir que iba a hacer mal tiempo, cuando no es verdad y nunca lo es, porque Marbella tiene el clima que tiene. Así que la Semana Santa va a estar muy bien, vamos a trabajar muy bien, Marbella va a estar pletórica. Además, el mes es el adecuado. Cuando la Semana Santa cae en abril, parece que la gente lo coge con más ganas. Ya estamos más lejos de la Navidad. Con lo cual, pues, muy buenas perspectivas para esta temporada. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena por su gestión. Pues ahora también tengo el placer de presentaros a Miguel Luna, que ya, por supuesto, lo conocéis, es responsable de turismo de Marbella y Palacio de Congresos, aquí de Marbella, que también, como siempre, colabora y apoya bastante con la escuela. Y siempre también, como empresa, nosotros privados, como consultora que hacemos la formación, también nos está apoyando aquí en la gestión de Bellamar. Bueno, señor Luna, la verdad es que siempre es un placer poderla entrevistar. Es una persona que, bueno, siempre comunica muy bien y nos agrada siempre todo lo que nos dice acerca del turismo para Marbella, todos los que estamos enamorados de Marbella, como nosotros. Y, bueno, que hemos desarrollado, se transmite todo esto a lo que son los alumnos, a lo que es el futuro también de los profesionales que se incorporan a dar ese servicio al turismo que tanto hay que cuidar. Exactamente. Digamos que está la cantera, aquí donde enseñamos a nuestros jóvenes al futuro de la hostelería de nuestra ciudad, que tan buenos hoteles tenemos y restaurantes en nuestra ciudad. Yo quiero agradecer aquí a la directora de Talent Manager Consulting, que es una empresa que es la que gestiona, digamos, tiene la concepción administrativa de aquí, de la Escuela Bellamar. Y la verdad que es un placer, de vez en cuando pasamos por aquí, de vez en cuando vamos a dar alguna charla a los alumnos, hablando de hostelería. Yo me he criado en el mundo de la hostelería, 25 años en un hotel. Y entonces, pues nada, yo he encantado de estar aquí de nuevo y apoyar, que nada más y nada menos, que a los futuros gente que va a trabajar en los hoteles de la costa, en Marbella y la costa. Muchísimas gracias. Bueno, Raquel, también tenemos turismo de gol. Turismo de gol. ¿Y para esto vamos a hablar? Y el espada también magnífico que tiene. Ahora vamos a hablar con Noemi Román, que la verdad que tengo un placer de presentaros, porque también hemos trabajado y hemos colaborado profesionalmente. También siempre he apoyado mi empresa en Mesas Redondas y Charla de Turismo, que siempre participa, y también con la escuela. Y entonces, pues me gustaría a Noemi Román que comentase ya unas palabras también. Bueno, Noemi, también nos ha agradado mucho por tu entrevista en esta ocasión. Y vamos a hablar también de tu aporte también en este sector en el que hablamos de alumnos y de profesionales. Bueno, pues para nosotros es muy importante que haya proyectos como este en la zona, puesto que el turismo, Marbella, Costa del Sol, es un producto ya maduro y necesitamos profesionales. Profesionales formados, no el profesional antaño, que se formaba directamente en los hoteles, se formaba con nosotros, sino que lo que necesitamos es gente que ya venga preparada. Tenemos que dar en Marbella y Costa del Sol, tenemos que dar un turismo de alta calidad, un buen servicio, es lo que vendemos. Yo acabo de venir de París siete días vendiendo Costa del Sol, nuestro producto, la Cala Resort. Y lo que vendemos es eso, un producto de calidad, ya maduro y con unos servicios muy importantes, muy buenos. Si no llegamos ahí, nos ponemos en competencia con otros productos, cuyo precio es mucho más económico que el nuestro y que no podemos competir. Entonces nosotros, nuestra competitividad de la Costa del Sol depende de los profesionales. Y yo siempre digo que los hoteles o los restaurantes que mejores profesionales tienen, son aquellos que siempre tienen una ventaja competitiva muy importante. Como podéis comprobar, hemos cambiado el escenario. Nos encontramos en otro escenario muy diferente, que es de donde va a tener la acción. En breve, ¿no Raquel? Aquí ya ha cambiado. Aquí estamos comiendo y disgustando una buena cocina, que ahora pasaremos a cocina. Pero primero quería presentaros a Jesús López, que es nuestro profesor de curso de restaurante. Y a la su vez, como os he comentado antes, todos son empresarios o todos tienen un trabajo nativo. Y Jesús López a su vez tiene un restaurante, Restaurante Reina y Antequera. ¿Vale? Entonces, sobre todo me gustaría que os presentase un poquito el salón que tenemos aquí en la escuela. Y él también nos va a llevar a la cocina, para que veamos cómo se han nacido preparando lo que vamos a comer hoy. Bueno Jesús, encantada de conocerte. Y la verdad es que de esto hemos estado escuchando con los cócteles que has presentado para todos los comensales de hoy, dándoles la bienvenida. Y nos ha encantado, ¿no? He probado uno natural, natural, que nunca lo había probado. Me ha sorprendido muchísimo. Ahí se ven los profesionales. Celebro que le haya gustado. Para que, como bien decía Raquel, yo pienso que si no trabajásemos también la producción, pues enseñaríamos cosas que son mentiras. Entonces, estamos obsesionados con vincular lo que se hace en la realidad con lo que enseñamos a nuestros alumnos, ¿no? Prueba de ello, hoy en la comida tienen un examen. No lo saben los comensales, pero depende de cómo lo hagan, pues van a tener más valoración o menos valoración en la nota. Y bueno, eso hace que quizás hoy estén un poquito más nerviosos, pero también es bueno porque luego en la realidad, pues también lo van a percibir los alumnos como tal. ¿Qué es lo que nunca se debe de hacer? Bueno, lo que nunca se debe hacer es molestar al cliente. Eso está más claro que el agua. Nuestro objetivo siempre es que el cliente esté lo más gusto posible. Y en la medida de lo posible, pues intentar facilitarle todo el trabajo, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? ¿Por dónde se pone la cuchara? ¿Por la derecha o por la izquierda? Muy fácil. Ponte en situación de que tú eres un cliente. Pues cuando te come una sopa, tú coges la cuchara con la derecha, pues ya sabes dónde estás puesta. Y eso es el germen más importante que si protocolo de servicio, que bueno, que hay que seguirlo, pero sobre todo es conseguir que la gente esté a gusto. Bueno, pues la verdad que son muchas cosas las que conlleva dar un servicio en el comedor. Son muchos detalles, muchas cosas. No vamos a sacarte hoy todas, pero que bueno, ya como estamos aquí con Raquel, ya seguro que tenemos oportunidades en breve. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que vamos a pasar ahora a otro... A cocina, vamos a pasar... Pues vamos al corazón de lo que es un restaurante, que es la cocina. Como os comentaba antes, a Héctor Perurena, le hemos contratado para dar el curso de cocina. Y a su vez, pues también ha venido Sergio Barrido, que estaba ahí también ayudando, echando una mano, ¿vale? Si queréis pasamos para allá y les vemos. Como os comentaba antes, tenemos aquí como profesor de cocina a Héctor Perurena, que es un placer tener un gran profesional como él, que es simplemente un genio. Como decía, él tiene el restaurante 1870 y a la vez con vagina ahora, con clases nativo por las mañanas. O sea que es un placer tenerla aquí en situ, Héctor. Sí, que verdad, que es un encanto. Además, es una bellísima persona, además de un gran profesional, que sabe que te admiramos. Y bueno, aquí, cocinando, aquí te vemos en acción con los alumnos, ¿no? Cuídame que estáis preparando. Me veo en mi salsa, es algo que creo que todos llevamos dentro, ¿no? Nos gusta formar bien, en nuestros restaurantes lo hacemos. Y qué mejor que venir aquí, realmente nos ocupa, no es mucho tiempo, es un curso de seis meses en este caso. Yo me voy a encargar uno de tres meses, luego vienen más profesionales, Carlos Navarro, Sergio Garrido que vendrá, Diego del Río. O sea, está viniendo un profesorado de muchísimo nivel y yo estoy dando un temario de tres meses y encantado la vida. Chavales con mucha ilusión y sobre todo, bueno, lo que les estamos enseñando es a, sobre todo, implantarse en una cocina con seriedad, con formalismo, con humildad, sin ego, sin cositas raras. Y es eso lo que buscamos más que nada. Yo siempre digo, cocinar, cocinar, cocinar. Durante la vida les quedan muchos años para aprender a cocinar, pero sobre todo actitud, que tengan muchísima actitud ante el trabajo. ¿Me voy a adelantar en que estáis...? Sí, sí, pues mira, hoy ellos todos están haciendo un menú. Vamos a hacer tres snacks distintos, pues desde un muslo de pollo confitado hasta un buñola bacalao y... ...y, ojo, el otro ni me acuerdo, a un paté que hemos hecho con panceta ibérica. Luego pasamos a un carpaccio de gambas con un aliño de cítricos y un guacamole. Luego vamos a pasar a unos guisantes naturales que estamos en temporada, con alcachofas naturales que estamos en temporada, con una clorofila que se saca con el mismo guisante y un hueco de horniz escaldado. Y terminaremos con una carrillada ibérica, confitada de toda la vida, guisada. Y terminaremos con un ravioli de setas, con un jugo que hemos hecho con palo cortado. Y luego de postre hemos hecho un lemon crew y una tatam de manzana chiquitita. Y lo puedo decir con total tranquilidad, que yo llevo aquí desde las 8 de la mañana, súper tranquilo, no me altero, no me pongo histérico... ...y están haciendo el trabajo todos ellos, que es lo mejor. ¿Qué ha sido lo más osado que has hecho tú en la cocina? Uf, no sé, no sé. ¿Tantas cosas que yo no puedo hacer? Quizá cocinar, no, no lo sé. ¿Lo más osado? No, no sé. Como plato, no lo sé. Como locura, pues quizá cocinar en los aires, ¿no? Pero como plato, no sé, no le llamo locura. Yo creo que todo lo que sea cocinar con sentimiento no es cuestión de ida de olla, sino una cuestión de gusto. Yo lo hago todo con mucho gusto. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Bueno, Raquel, vamos a ver el gusto de esos platos. Se lo está haciendo la boca a agua. Exacto, yo creo que ya vamos a pasar a la comida, ya luego valoráis y después, si queréis, volvemos a hablar. Y como decía Aitor, Aitor ahora mismo tenemos la suerte de tenerle tres meses para dar el grosso principal del curso, porque él tiene una experiencia. Luego viene gente muy, muy pesada. Luego viene el marido del destino también. Muy pesada. Que luego les pueden llamar, que también le fichas cuando estás trabajando a alguien, que es lo importante. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora, después de una suculenta gastronomía ofrecida por la escuela, la verdad es que no sé si me había confundido el nombre. ¿Te ibas a mandar a ti, Raquel, y a ti, Matías, o a Matías, a Raquel? Es que, que te trago que tiene el vino, ¿no? Que alegra las penas mías. Bueno, Raquel, muchísimas gracias. Primero, antes de nada, estamos ya casi finalizando, pero estamos encantados. Y nos quedaban todavía alguna cosita, ¿no?, por hablar. Bueno, pues yo la verdad que ya que estáis y habéis visto a los invitados, me hubiese gustado también, no habéis podido entrevistar a todos, pero sí, por lo menos a la mayoría. Y tenemos con nosotros también otro organismo público, que es el patrón del turismo Costa del Sol, que es Matías Berna. Bernard o tal, ya después de la comida, y una cata de vinos, yo no sé si has pedido correctamente, Matías. Al mejor lo dices tú. Matías, la verdad que estamos encantados de haberte conocido, para nosotros es un placer haber compartido este almuerzo tan cordial. Con personas tan estupendas, porque todo, de verdad, y la habéis mencionado, bueno, la selección que ha hecho en esta ocasión, Raquel, de verdad, hemos estado súper a gusto con todos. Y también a ti, que te hemos tenido quizás más cerca, que hemos podido compartir algún que otro chiste y todo, porque siempre, si hay un almuerzo que nos guste, estemos a gusto, al final siempre broche de oro, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, gracias a Raquel, por supuesto, por su invitación y por vuestra compañía, y es siempre un placer estar aquí. Y sí, ha sido muy agradable la compañía, la comida y todo, y desde los organismos públicos siempre estamos dispuestos a apoyar toda la iniciativa que haya. Esa es la pregunta, precisamente, Matías, porque muchas veces no se sabe para qué sirve el patronato, ¿qué hace el patronato? ¿Vamos a aprovechar para hacer hincapié y, sobre todo, la rama que a ti te atañe, ¿no?, más cercana? Bueno, nosotros hacemos muchas cosas, de hecho, somos ya Turismo y Planificación Costa del Sol, es decir, hacemos Turismo y Planificación y es todo eso para apoyar a los empresarios. Tenemos, por ejemplo, un Tourism Hub para todos los start-up, por eso también estamos aquí, para presentar un poco eso. Y, bueno, estamos siempre promocionando todas las empresas, los empresarios de turismo de toda la Costa del Sol, que es la provincia de Málaga. Bueno, así me lo replanteaba Raquel, ¿no?, que la colaboración de todo no es importante. Claro, la verdad que por eso hoy Matías, justamente, ha estado con alumnos nuestros, también estuvo hace un par de semanas, dando una charla de lo que hace Turismo y Planificación Costa del Sol, perdona, todas las marcas que llevan y todo como ayudan a fomentar lo que es la marca de destino turístico. Además, me contaba que tenéis como una especie de concurso o algo, ¿no?, que hacéis esta iniciativa y regaláis incluso bolos de hoteles. Sí, tenemos, por ejemplo, la Mega Experiencia, que es para turistas, no para gente de aquí, es para los, ¿verdad? Bueno, pues en Borraquel, ya no importa. Vosotros conocéis la Costa del Sol, muy bien. Pero es para los turistas que vienen, pues para que se apunten, para que se fidelicen, para que vuelvan aquí. De hecho, la ganadora va a venir dentro de un mes más o menos y vamos a darle cobertura en medios y en redes sociales también. ¿La invitarás aquí a la escuela? Hombre, por supuesto, además Matías es, lo bueno de Matías es que siempre le encuentro en ferias, en eventos, siempre tiene una sonrisa y siempre es profesional. Y después de tantas horas que sabemos lo que es un evento y una feria como un fitur o cualquiera otra, que es estar 12 horas ahí, siempre estar de primer día a primera hora hasta el último día a última hora con una sonrisa. Y eso ayuda muchísimo. De verdad, muchas gracias por atendernos. Enhorabuena también, felicitarte por tu español también, maravilloso. Y por ese sentido de humor también andaluz que tienes, que es divino. Así con lo cual yo ya veo que te gusta Andalucía y que te has integrado divinamente y quieres que se integre muchas más personas de los alemanes y de otros sectores. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.